...importancia para que las y los jóvenes puedan tener medidas preventivas en su salud. Agradezco a la mesa del presidio que hoy nos acompaña y bueno, también poner a su disposición los programas de la juventud que tenemos aquí en el municipio, que son varios, tenemos un ciber denominado Centro Poder Joven. ¿Han oído escuchar hablar de ese Centro Poder Joven? Bueno, lo tenemos ubicado en la calle Esteban Calderón número 384, Colonia Centro. Ahí tenemos un ciber gratis para todos ustedes que es hecho y pensado para la juventud. Espero que las pláticas que hoy se imparten aquí en el Conalet sean de suma importancia y sobre todo lo podamos llevar a cabo. Son pláticas de prevención sexual, de prevención de embarazos no deseados, pláticas de bullying que hoy en día aquejan mucho a las y los jóvenes de nuestro municipio. Ha venido sucediendo cosas muy lamentables con jóvenes de nuestro municipio que queremos a través de este taller poder mitigar y poder apoyar a la juventud para que ya no siga pasando lamentables hechos. Lo repito a nombre del presidente municipal, César Chávez Garibay, esperemos que esas pláticas realmente le sirvan y lo pongan en práctica en su vida cotidiana. Voy a platicar un poquito aquí breve, no me quiero extender. ¿En qué consisten las rutas de la juventud? El ingeniero Silvano Orioles Conejo, gobernador constitucional de este estado, nos encargó llevar programas que pudieran ayudar a la juventud en los temas que les aquejan. Bien, tenemos incidencia en los 113 municipios. Estas pláticas hablan sobre violencia en el obviazgo, embarazos no planeados, también hablamos sobre la diversidad sexual, pláticas de inclusión, bullying. Y pues estamos alarmados en el instituto de ver cuánta, cada vez crecen las tasas de suicidios, de problemas que aquejan a la juventud. Entonces, estas pláticas consisten en invitar a los jóvenes, incitarlos a llevar una vida sana, una vida saludable con su cuerpo y su mente. Este, está rodeado de psicólogos muy preparados, está rodeado de profesionales en el tema. Espero ustedes puedan disfrutar de estas pláticas y que se queden con lo que más les favorezca. Reciban una, primero una disculpa, aquí la directora, de parte de la, nuestra directora general, por temas de agenda no pudo visitarnos. Vemos si podemos regresar para que ella personalmente les dé un mensaje. Y pues nada, jóvenes, el mensaje es nunca dejar de soñar, acercarse a las instituciones para que ustedes conozcan qué tipo de programas se cuentan. Yo, por ejemplo, les voy a hablar de uno que está en la Desarrollo Económico, de ahí del instituto, que les prestan para hacer su propio negocio, desde 25 mil hasta 2 millones y medio. Entonces, ustedes tienen que acercarse, cultivarse de los programas que tenemos, de las becas, de los apoyos, para que ustedes puedan ser beneficiarios. Pues, sin más. Principalmente que nos hayan tomado en cuenta, quiero que aquellos alumnos que vayan a aprovechar estas pláticas, son pláticas de prevención, saben ustedes que aquí en Conalep, nuestro orgullo es el joven. Ustedes jóvenes son la razón de ser de nosotros aquí en Conalep. Gracias a ustedes, hay trabajadores administrativos, docentes, y ahora son la razón de ser de un instituto que está preocupado por cada uno de ustedes. Sean bienvenidos el día de hoy, también a ti, licenciado Edgar, que sé que eres un aliado de los jóvenes, muy emprendedor. Aprovechen, jóvenes, este momento es de ustedes y queremos cuidarlos, nos preocupan. En estos momentos, me dieron la oportunidad de inaugurar este gran evento de Rutas de la Juventud. Así que, los invito a que se pongan de pie. Siendo las nueve y media de la mañana, hoy, 13 de febrero del 2017, damos inaugurada estos trabajos de inicio de Rutas de la Juventud. Muchas gracias.